especial. Previo, previo a la pausa, les decíamos de un fuerte impacto de un accidente automovilístico que se ha registrado en la zona sur del país. Tenemos ya primeras imágenes de ello. Carolina Lanza. Mucha atención a este informe especial. Le mostramos imágenes desde este sector del país. Exactamente en el sector del Chaparro en Marcovia. Se ha suscitado este fuerte accidente entre un bus de la ruta Cedeño Choluteca y una rastra. El conductor de esta unidad de transporte ha sido la persona que ha resultado con mayores heridas. Se reporta este fuerte accidente. Hay aproximadamente ocho personas que han sido trasladadas en ambulancia de emergencia producto del fuerte impacto. Y quince quedaron atrapadas en el amasijo de hierro de esta unidad de la ruta Cedeño Choluteca. Mucha atención a este informe especial. Gracias a Dios, el cuerpo de bomberos llegó pronto y rescató a esas quince personas que quedaron atrapadas dentro de esa unidad del transporte. Pero repetimos, se nos ha informado de manera preliminar que ocho personas habrían resultado heridas por el fuerte impacto y ya están siendo trasladadas a centros asistenciales para poder ser atendidos. Y el que más ha sufrido heridas de gravedad ha sido el conductor de esta unidad de la ruta Cedeño Choluteca. Exactamente, este accidente se ha registrado en el sector del Chaparro en Marcovia Choluteca. Ya estaremos ampliando, también dándole los nombres de las personas que han resultado heridas en este fuerte accidente.